En entrevista colectiva, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, sostuvo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene una estrecha coordinación con la base de operaciones de la Secretaría de Marina, instalada hace casi un mes en Tlaxcala, a fin de reforzar las acciones en favor de la paz y la seguridad. Creo que hay una coordinación muy estrecha entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la base de operaciones de la Marina. Poco a poco ustedes irán viendo los resultados, ahorita la implementación, el reconocimiento que ellos tienen que hacer, todo lo que en su momento ellos tienen que tener como información para su actuación también y la coordinación con la Secretaría son parte del programa que se tiene que venir desarrollando. González Hernández expuso que el Gobierno Federal tuvo la disposición de respaldar a Tlaxcala con la Marina para fortalecer la seguridad pública, por lo que poco a poco se irán viendo los resultados de su presencia en la entidad. Lo que aquí se dispuso en la mesa es que esa coordinación se va a estrechar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la base de la Marina que tenemos ya en operaciones aquí en Tlaxcala. Yo espero que en los próximos días, pues día a día se vaya viendo que la presencia de la Marina también es una dependencia garante para la seguridad de los tlaxcaltecas. En este sentido, el Gobierno del Estado refrendó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana continuará coordinándose con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y otras instituciones para seguir combatiendo los actos ilícitos que laceran a la entidad. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.